Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu gravura Le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Desde la historia dispara Comandante Che Guevara Aquí se quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu gravura Le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia Comandante Che Guevara La entrañable transparencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando el sol de tu gravura La entrañable transparencia Cueja la clara La entrañable transparencia La entrañable transparencia Sá a quién se quiera la cara, la entrega de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La Revolución, Mario Tuas amado, Je Guevara. ¡Gracias! 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 운 ей ¡Gracias! ¡ ¡Conthord! ¡Artán más sobre muchos «Mirsin» Gracias por ver el video.